... ...calurosa bienvenida ciudadana a don Felipe y doña Leticia... ...le recibían la ministra de defensa, el presidente de la Rioja... ...el jefe del Estado Mayor de la Defensa y la alcaldesa de Logroño... ...vestido con el uniforme del Ejército del Aire... ...don Felipe ha recibido los honores de máximo jefe de todos los ejércitos... ...para pasar a continuación revista a un batallón de la Guardia Real... ...ya con los reyes en la tribuna comenzaba oficialmente el desfile... ...lo primero el homenaje a la bandera que este año cumple 175 años... ...y a continuación el momento más solemne... ...el recuerdo a los que dieron su vida por España... ...don Felipe depositaba una corona de laurel en su memoria... ...mientras 21 asalvas de fusilería rompían el silencio... ...y la patrulla águila pintaba el cielo de rojo y amarillo... ...los colores de la bandera que hoy inundan Logroño. Es un acontecimiento que no lo vamos a volver a ver en mucho tiempo. Creo que está toda la avenida ocupada casi desde las 6 de la mañana. La lluvia ha dado un respiro y finalmente han podido desfilar... ...casi todas las aeronaves previstas... ...que hasta última hora estuvieron pendientes del cielo... ...y a punto de cancelar. Después de varios desfiles sobrios y austeros durante la crisis... ...en esta edición se ha querido recuperar el espectáculo... ...han participado casi 2.700 militares y guardias civiles... ...54 aeronaves y 147 vehículos... ...con un presupuesto de 733.000 euros... ...el doble que el año pasado.